bienvenidos a mi casa como verán estoy en obra esto es un completo quilombo pero quiero mostrarles algunas de mis compras favoritas bueno acá puse una barra de sonido que dicen que suena muy bien parece tiene un sonido envolvente muy muy bueno metro todavía no la compré igual acá va un sillón en L así como grande de paño que todavía no lo compré tampoco pero bueno acá va un cuadro de arte abstracto que va a quedar espectacular el día que lo compré más o menos ahí o no sé si les parece más acá o más abajo acá va una licuadora que me gustó mucho con unas buenas revoluciones para hacer licuados de gente pero todavía sigue en el carrito de compras si sos acumulador de links como yo este cyber monday deja de guardar eso que te gusta paga con modo desde la app de tu banco y disfruta 20 por ciento de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés